Sí, no estáis equivocados, hoy no es jueves. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como veis, hoy no es jueves. No sé qué día será porque todavía no he decidido cuándo voy a subir estos vídeos, pero seguro que no es jueves. Y es que últimamente me estoy agobiando un poco porque mucha gente me está pidiendo que haga vídeos sobre cosas concretas de Londres. Entonces, a pesar de haber hecho las preguntas sobre Londres, que ya veríais la primera parte la semana pasada, o a lo mejor las dos, porque no tengo claro cuándo voy a subir esto, pues me siguen llegando cosas en plan, haz un vídeo sobre cómo buscar trabajo online o cómo buscar trabajo en general, que yo realmente solo busqué online. Haz un vídeo sobre el dinero que hay que llevarse, sobre cómo cambiar el dinero allí, cómo hice para cambiar dinero, si me lo llevé de aquí, si no me lo llevé de aquí. Sobre los sitios recomendables que hay para ver en Londres, aunque ya dije algo de esto en el vídeo de las preguntas, bueno, por lo menos mis sitios favoritos. Y el caso es que me estoy agobiando un poco porque si tengo que subir todos estos vídeos, no puedo hacer los vídeos que yo quiero hacer en el canal. Entonces llevo muchas semanas que prácticamente solo estoy haciendo vídeos sobre Londres y me estoy agobiando y no me está gustando. Tampoco es que no me esté gustando del todo porque sí que disfruto haciendo este tipo de vídeos, pero no quiero que mi canal sea solo de eso. Hay muchos vídeos que tengo ganas de hacer y que si están quedando a la cola y que al final no los voy a hacer porque solo estoy hablando sobre Londres a todas horas. Entonces he decidido hacer durante unas semanas dos vídeos a la semana en el canal. El de este día, sea el día que sea, será el vídeo sobre Londres y el jueves será el vídeo sobre lo que a mí me apetezca. Y creo que así me podré quitar todo lo de Londres de encima rápido y seguir haciendo mis vídeos de forma normal y no dejándolos en cola y no haciéndolos como me está pasando porque de hecho estoy grabando cosas y se me están quedando ahí que no me apetece ni editarlas. Así que a partir de la semana que viene probablemente tendréis dos vídeos cada semana. No sé si todas las semanas llegaré a los dos vídeos, pero lo intentaré. Y el vídeo sobre Londres será en este día. Serán vídeos muy cortos, no quiero enrollarme durante un cuarto de hora porque luego encima los tengo que montar y es un agobio. Así que serán vídeos cortitos de cinco minutos, espero, máximo. Cosa que es un poco extraño tratándose de mí, pero lo intentaré. Y os contaré todas esas cosas que queréis saber y no habéis tenido bastante con las preguntas y con los vídeos que haya hecho. Os contaré mi experiencia allí y os diré cómo he hecho yo las cosas. No significa que todo el mundo tenga que ir y hacer las cosas así. Esta ha sido mi experiencia, como sabéis no ha sido buena del todo, pero tampoco creo que me haya equivocado en la manera de hacer las cosas. Simplemente no era el momento, no era el sitio en el que tenía que estar y no me sentía cómoda y ya está. Pero sí es verdad que si ahora volviera me sentiría mucho más segura a la hora de hacer cosas, de saber dónde quiero y no quiero vivir. Las zonas y todo esto, dónde quiero trabajar, con cuánto dinero me tengo que ir, si no quiero volver a pasar por lo mismo. Y tengo muy claro que si vuelvo, que supongo que algún día volveré, no lo sé. Será de una forma muy diferente a como lo he hecho ahora. Pero si tuviera que volver a hacerlo de la forma que lo he hecho ahora, pues es que no me quedaría más remedio que pasar por lo mismo. Porque sí, creo que es por lo que está pasando mucha gente en España. Porque nos vamos con el dinero muy justo, porque no podemos hacer otra cosa. Y tenemos que ir un poco a la desesperada y hacer lo que nos dejen hacer allí. Así que espero que os guste esta nueva serie. No sé cuánto durará, quizá cinco o seis semanas y luego ya volveremos a la normalidad de un vídeo semanal. Pero mientras tanto me vais a tener por aquí dos veces por semana. Espero que no os canseis mucho de mí y que disfrutéis lo que queda de la semana. ¡Hasta luego! ¡Gracias!